Estamos empezando esta crap fiesta, dice así, bueno Eso va, vamos a ver el perrito El perrito de María, vamos a ver María tiene un perrito, ya no lo sé en el jugar Y un pequeño andorito, tiene gracia de verdad Y cuando yo la acaricio, el perro me hace Y cuando yo la acaricio, el perro me hace El perrito de María, es pequeño y puerto Y por lo que se lo juega, nunca nunca mordelo Y cuando yo la acaricio, el perro me hace Y cuando yo la acaricio, el perro me hace Eso va, vamos a ver Móvelos pa arriba, móvelos pa abajo, móvelos pa alante, móvelos contra Eso va, vamos a ver Móvelos pa arriba, mujeres con las manos arriba, móvelos pa seule Vamos a ver, vamos a ver,女 où le reportera Estrada Que se me la mienten señores, que se me la mienten a los jugadores, los jugadores se me la mienten a los jugadores Eso Móvelos pa' arriba, muevelos pa'lante, muevelos pa'lante, muevelos pa'lante, muevelos pa'lante ¡Exacto! ¡Rito! ¡Sentamos! ¡Gracias Horacio! ¡Venga va! ¡Venga! Se llamó El Perrito ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!